A estas malas personas, a estas malas autoridades que creen que haciendo sus bravuconadas el pueblo les va a creer. Personalmente estoy cansado ya de estos individuos porque manipulan, mienten, engañan, difaman, calumnian y eso no se puede permitir. Aquí estoy trabajando conscientemente por ASCOPE. Alcalde, ¿qué opinan de que la población y algunos miembros que estaban ahí el día sábado mencionaban que de repente usted ha intervenido ahí en el aniversario de Cacerán? Deporable. Lamentable esas actitudes avaladas por el alcalde porque él dijo, hay alguien por ahí, una mano negra. Hubo este comunicador que se llama Gerardo Sandoval, yo lo he escuchado cuando dice una mano negra, no que quiere ser alcalde. Qué lamentable por este señor, yo no sé si tiene hijos o si no respeta su apellido, porque la gente tiene que ser gente de honor. No puede ser posible que va el subprefecto, la subprefecta a imponer la ley, porque si no impusieran la ley no tendrían ningún argumento en cerrarlo. Alcalde, usted niega rotundamente que haya tenido injerencia en este participar, que de hecho está muy bien que se haya paralizado. Yo niego bajantemente, rotundamente, y a mí me hubiera incluso gustado participar, ¿saben por qué? Porque como presidente de COPROCE también me interesa, como presidente de la comisión, que ve estos temas que nos atañen a todos. ¿Quién quiere enfermarse o que aumente el tema de los contagiados? Entonces, pero seguí las sugerencias y solamente pude observar el trabajo de los subprefectos. ¿Cómo me voy a enojar yo si la policía llega o otra autoridad a censurarme algo que estoy haciendo mal? No puedo ir con bravuconada, lejos de tener más tino, más criterio, porque esto ya la subprefecta provincial, el subprefecto distrital, lo habían anunciado por las redes sociales a través de los medios de comunicación. Por un lado, por un lado se está haciendo entrega de oxígeno para que esté solventada la población, y por el otro, pues están realizando inconformidades, ¿no? Por supuesto. Mientras algunas municipalidades hemos puesto plata, ponemos personal, le vamos a dar mantenimiento a la planta de oxígeno, otros sinvergüenzas haciendo actividades. Yo no sé quién está engañado, que con bailes, como lo pretendían hacer o como lo anuncian, la gente va a creer en ello, ellos han defraudado, Casagrande no tiene agua, o mentira. Casagrande no tiene una buena recolección de la basura, siguen ensuciando el bosque de Roma, ¿verdad o mentira? Usted menciona, alcalde, de individuos, ¿puedes decirlo con nombre? Individuos. Individuos.